¡Chicos! Hoy tenemos en el canal un nuevo episodio de recompensas. Tenemos recompensas de Division Rivals, tenemos también las recompensas de FUT Champions y esta semana además chicos, tenemos a Potva de media 90. Por lo tanto, vamos a ver si tenemos suerte. Ya sabéis que como siempre, vamos a tener las recompensas de Javier. No sé si también tendremos al final las recompensas de Dani. Si lo tenéis, abajo en la descripción vais a tener sus dos canales. Así que chicos, lo que vamos a hacer es empezar con las de Javier y luego chicos, volvemos a por las mías. Venga, estamos ya con Javier. ¿Qué tal está Javier? Bien, un poco mal por el pecho frío en FUT Champions, pero bueno. La semana se está al lado un poquito el pecho, ¿no? Sí, podría decir que deja los partidos, pero no, no es verdad. Bueno, clasificación 3 en Rival, ha jugado poco, me da sobre y... ¡Uf! Por la verdad, queda muy poco. Sí. Bien, vamos a por FUT Champions a ver si es tu peor semana, ¿verdad? 22 victorias, sí, tío. Pues a lo mejor, por esto, te toca algo. Pues ya no es que este juego es así. Bueno, venga, Javier. Primer. De los rojos. ¿De la Gabi? No está mal, está bien, ¿no? Sí, no está mal, 85 de media. Y el segundo. Sí, digo. No, estoy dando. Sí, digo. Sí, bueno, sí, digo. ¿Qué tal? A ver, esta semana, salvo que saliera POTBA o Sterling, tampoco es que sea una locura lo que hay, pero bueno. Siempre queda esa esperanza. Venga, vamos. Te voy a abrir los sobres. Vamos a empezar con el mega sobre. ¿Los sobres de 100 quieres que te los abra? No sé, la verdad. Deja uno, si eso. ¿Dejamos uno para mañana, por si acaso? Sí. Venga, vale. Este es Nachito, del Madrid. Nacho. Bueno, Nacho dentro de lo que hay siempre se vende. A ver. Se vende 3.000, 4.000 monedas. Tampoco me pensé que se vende por 10 millones. De esto fuera. Vamos a por el segundo, que es sobres de 50. Y ahora ahí, chicos, que vais a tener el Twitter de Javier abajo en la descripción. Ya se puede venir la peor semana, ¿eh? Hoy ni paneles. A ver si lo de sacar oro y que te toque algo no es mentira. A ver, yo llevo todo el año haciendo oro 2, oro 1 y vacío. También te digo. Mira, ¿cuál quieres que te abra, el izquierdo o la derecha? El de la derecha mismo. El de la derecha. Vamos, Javier. ¡Camina! Bueno. A ver. ¿Alemán? Alemán. ¿Müller? ¿Quién es ese? Müller. Bueno. Müller 86, unas 20.000 monedas. Y a ver por detrás de Müller si viniera algo. Un if. Estaría bien. Bueno, Arturo Vidal. A ver, Müller son 20.000. Arturo, unas 10. Barzagli siempre vale algo, 5.000 por lo menos. Bien, repetidos. Adán, Danilo. Esto se lo he hecho al mazo. Y esto te lo descarto. Y ahí el otro lo dejamos, ¿no? El otro de 100. Y lo dejamos. Bueno, pues ahí lo dejamos para mañana, chicos. Pues nada, aquí lo vamos a dejar. Y ahora, chicos, vamos a ir a por la siguiente cuenta. Venga, estamos ahora con la cuenta de Dani. Aunque está su amigo, está Jordi. ¿Qué tal está, Jordi? Muy bien. A ver, Dani no podía estar, pero bueno, vais a tener su canal abajo en la descripción. Tiene Elite 2. Se ha quedado a una, ¿no? Sí. Por dos semanas seguidas. ¿Le abro todo? Sí, sí, sí. Todo, todo. Vamos a ver si sacamos a Podvita Roja. Rojo. A ver, el primero. Uy, mierda. Mata, ¿no? Sí, por media. Madre mía. O sea, que el mejor sea media 81 dice mucho. El segundo. Uy, chicos. Por lo menos media. Y el tercero. Vamos. Vaya mierda, tío. ¿Qué me cojo a Dante o a Belanda? Belanda por si algún día se usa. Pero no, tampoco. Por media y ya está. Para ese bebé. Venga, vale. Pillamos estos tres. Y vamos a abrir los sobres. Vamos a ver si tiene un poquito de suerte. A ver, tiene... Ah, uno de 100 y uno de 3 ifs, ¿vale? Vea, pues el primero. El de los ifs no camina. Digo, el de los ifs no, el de 100 no camina. Pues creo que va a tener que aguantar una semana más sin Ronaldo, ¿eh? Salvo que ahora le toque Pogba. Sí, ahora le sale Pogba, ya verás. ¿Tú crees? ¿Tiene suerte? ¿Tiene mucha suerte o no? En mi play, bueno, ya sacaste el Neymar Tots. Ah, bueno, verdad, verdad. Sí, 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 sí. Venga. A ver si... Y el de los ifs... Vamos a ver si hay suerte. Camina por lo menos. Vea, francés. Italia, Sirigu, tío. Sirigu, medio 84. Y por detrás no puede venir nadie mejor, ¿no? Creo que no. Enesiri y Sar. Bueno, pues Daniel no ha tenido mucha suerte, pero bueno, chicos. Apoyarle ahí, suscribiros, que vais a tener su canal abajo en la descripción. Y ahora nos vamos a por las mías. Venga, chicos, es mi turno. Esta semana no he jugado Division Royale, bueno, lo he jugado. Pero jugué solo dos partidos, por lo tanto, tengo rango 2. Y voy a coger lo transferible. Pillamos esto por aquí. Luego también tengo los sobres de las marquesinas de la Champions y tal. O sea, tengo más sobrecitos. Pero ya os digo que los dos sobres de 100.000 monedas no los voy a abrir. Los voy a dejar guardados para mañana, que ya sabéis que salen los iconos Super Prime. No me van a tocar de tal manera, pero bueno. Bueno, nosotros los vamos a dejar guardaditos para mañana. Y venga, pillamos también las recompensas de FUT Champions. Oro 1. Esta semana fueron 21 victorias. La última, de hecho, la gané con el equipo de plata del Feital. O sea, fue una auténtica locura. Y venga, chicos. Vamos a ver. Vamos a ver quién nos toca. Primero. Belarabi. Sirigu. El Nesiri. Bueno, pues vamos a coger a Belarabi. 85 de media. A ver, no tiene que ser mal jugador, pero es que... A mí estas cosas no me valen, chicos. O sea, que no he sacado todavía un rojo que diga... Ojo, ojo, que suerte he tenido. No, ninguno. Ninguno, nunca. ¿Cómo sabía yo que iba a sacar a Dante, tío? ¿Cómo sabía yo que iba a sacar a Dante? Pues ya estaría. Pues estos son mis rojos de cada semana, chicos. Esto es una vergüenza. Guardamos los rojos. Y venga, vamos a abrir los sobrecitos. Tengo también los dos de la Champions, a ver si... Cristiano o algo, yo qué sé. Vea, va. Estos creo que son de 15.000 monedas. No camina, obviamente. Los de 15 no espero nada. Pero tiene paneles. Bueno, un IF. James, vamos. Córdoba, ¿no? Córdoba 80 de media. Pues mira, fijaros. ¿Estáis viendo la cara que tiene? Córdoba SBC. Creo que pone. Córdoba, esto nada. Esto lo voy a descartar. Vamos ahora por otro de 15. Bueno, por lo menos para ser de 15. Un IF no está mal. Segundo de 15.000 monedas. Este no tiene ni paneles. Belga, portero. A ver quién es. Belga, portero es... Castells. Vea, pillo todo esto. Aquí no, esto fuera. Este es de 25.000 monedas. Tampoco camina. O sea, no espero ningún caminante. Y menos sin abrir los sobres de 100. Belga. Company. Company, bueno. Bueno, Company siempre viene bien. Porque para los SBC. Normalmente son 15.000 moneditas. Company me dio 85. Por detrás esto nada. Company al mazo. Ramsey. No tiene pinta que se vende. Este fuera. Sobre de 45.000. Mega sobre único. Vamos a abrir el Mezcla primero. El de Mezcla. Que esto no es el valor que tiene realmente. Este es sobre. Tiene valor de mierda. Chiriches, ¿no? Ah no, Radu. Radu me dio 80. Chiriches. No sé si siquiera sigue saliendo en el juego. Con eso lo digo todo. Radu. Rose. Que seguramente se venda. Este fuera. Mira. Sobre de 45.000. Que me he caminado uno por lo menos. El de 45 tiene paneles. Vamos. Ahora encima nervesitas. Para darle química a Cuarema. Kagawa. Medio 83. Kagawa. Cervi. Esta fuera. Y a ver que me queda. Mega sobre único. Y luego los de la Champions para terminar. La esta es de 55. Tampoco camina. ¿Por qué juego full Champions? A ver. Juego porque me da contenido realmente. Pero es que. Por las recompensas obviamente no. No voy a jugar por las recompensas. Si semana tras semana. Son puta mierda. Marega. Esto fuera. Y venga. Los dos sobrecitos de la Champions. A ver. No camino obviamente. Esta semana no he hecho. Si os fijáis. Ni mejoras. O sea. Digo. ¿Para qué? De él. Bueno. De él dentro de lo que cabe. Supongo que no será de los. Más barato. Por lo menos. 3.000 o 4.000 monedas costará. Entiendo. De él. A ver. No sé. Por ahí. Por ahí más o menos. Venga. Esto lo guardo. Arthur Almazo. Seguro que se vende. Medio 83. Y para terminar chicos. Camina de la Champions. Ojo. Camina. España. Ramos. Ay. Y qué. Hubiera sido tan bonito. Un Ramos de la Champions. Un Ramos de la Champions hubiera sido unas 300.000 monedas. Bueno este no está mal No está mal ¿Piqué? ¿Cuánto vale? Bueno, 50.000 monedas más o menos Bueno, me lo he dado una piedra chicos Pues nada, aquí lo vamos a dejar Espero que os haya gustado el vídeo Espero que le apoyéis con un buen me gusta Que os suscribáis como digo siempre Que tenéis los canales de los dos chicos Abajo en la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo Chao chicos La FIFA no está de paso La suerte es un bien escaso Algo carente Abre pocos sobres Pero son sobresalientes Los haters que critican Y que te llaman manco Ni siquiera se clasifican para la FUT Champions Colega no hagas trampas que no vale Tirarse en un partido aquí es como tirar del cable